Inclan es un grupo empresarial con más de 200 trabajadores, situado en más de 20 países, de Latinoamérica, África, Asia y Europa. Trabajamos para llevar agua a personas de todo el mundo y lo hacemos preservando el agua y los recursos naturales de los efectos del cambio climático. Estamos en el mercado alternativo bursátil desde el año 2015, cuando fuimos una de las entidades mejor valoradas por el inversor. Nuestro lema, conocimiento, experiencia y tecnología. La promoción del talento, el posicionamiento empresarial y el uso responsable de la tecnología son los factores de nuestro éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!